¡Gracias a Dios! Sobre todo es, su amor es para siempre Cantar, cantar Del amanecer a la nochecer, su amor es para siempre Por su gracia en mí, seguiré al fin Su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Da gracias a Dios, Señor y Él Su amor es para siempre Por su bondad, sobre todo es, su amor es para siempre, cantar, cantar. Del amanecer a la noche, su amor es para siempre, por su viaje en mí, seguiré al fin, su amor es para siempre, cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre. ¡Gracias! 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 Un deseo tengo, estar contigo mi Señor, estar contigo mi Señor. ¡Gracias! 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 alabanzas a ti Cristo tú eres mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a ti de majestad un deseo tengo estar contigo mi señor estar contigo mi señor Cristo tú eres mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Cristo tú eres mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a ti alabanzas a ti alabanzas a ti alabanzas a ti aleluya tu luz me iluminó restauración me dio lluvia tu gracia fue a mi desierto vida de hoy tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste en gozo mi dolor en gozo mi dolor tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste en gozo mi dolor tu amor tu mano me rescató tu mano me rescató a lo alto me llevó tu mano me rescató tu canto llena mi ser mi valle alaba hoy tú cambiaste tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste en gozo mi dolor tú cambiaste tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste en gozo mi dolor así es como vencer Dios en mí así es como vencer Dios en mí tú en mí tú en mí así es como vencer Dios en mí ¡Apé, apé, apé! así es como vencer Dios en mí ¡Oh, aleluya! así es como vencer Dios en mí Así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios. Tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor, tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor. Aleluya, gloria a tu nombre Señor, vamos a darle ese fuerte aplauso una vez más, hácelo más fuerte, Él es digno de gloria y de honra, aleluya, quitó nuestra tristeza y nos dio un manto de gozo, amén. Así que vamos a alabarle. Señor eres fiel y tu misericordia eterna, eterna es. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Aleluya, 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 aleluya. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Eres fiel, siempre fiel Eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Aleluya Aleluya A ver todos una vez más Un grito de júbilo a él Este, los niños que quieran pasar aquí al frente para hacer las señitas Vamos a cantarla de tanto, tanto ¿Quieren pasar? A ver allá atrás no quieren pasar Santi y Bianca no quieren pasar Ok Gracias Yo tengo tanto, 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 para agradecer Tengo un amigo para agradecer Yo tengo tantos, 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 tantos Tengo mis papás para agradecer Para agradecer, tengo a Jesús Tengo a Jesús para agradecer En la mañana y la noche tuve la sabén Tu papás, mis maestros, tus amigos también Yo los agradezco y los trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz Tanto, tantos, tantos como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios y mi amigo Él Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Aleluya, gloria a tu nombre Señor Gracias por ver el video Siervo, busca por las aguas, así clama mi alma por ti Señor Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti Señor Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti Señor Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor Yo tengo sed de ti, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, dame más Más, más de tu amor, 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 yo tengo sed de ti, solo de ti, lléname Señor, 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 ¡Aleluya! Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Lléname Señor Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Lléname Señor Yo tengo sed solo de ti Lléname Señor 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 Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me harías llorar o reír Y caería rendido ante ti Y quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Y me harías llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escuchar Te hablar Te adoramos Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Y me harías llorar o reír Y caería rendido ante ti Señor Y no podía estar ante ti Escuchándote hablar Y escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podía estar ante ti Y no podía estar ante ti Y escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y no podía estar ante ti Y no podía estar ante ti Alguien Y escuchándote hablar Y no podía estar Escuchando dulce voz Morriendo en el Señor Amén 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 Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más 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 Nada más que escucharte Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Contemplarte 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 Y llorar como un niño Señor Esperando que tú abras tu boca Para hablarnos Para ministrarnos Para ministrarnos Y decirnos Cuánto nos amas Cuánto valió Tu sacrificio Tu sacrificio en la cruz Tu sacrificio en la cruz Para ahora llamarnos hijos Tuyos Gracias Levanta tus manos un momento Y con tus propias palabras Dile gracias Oh gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Padre por tu fidelidad Gracias Jesús porque estás aquí Gracias Señor Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres el Señor Tú solo tú eres Dios En ti hay esperanza En ti hay salvación En ti hay consuelo En ti hay paz En ti hay sanidad En ti hay restauración En ti hay perdón Porque solo tú eres Dios 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 Vamos a decirlo a vez más Yo quiero escuchar Dígalo Y no podría estar ante ti Escuchándote Escuchándote hablar Solamente a ti Sin llorar como un niño Y pasaría Pasaría Todo el tiempo que fuera necesario El tiempo así Sin querer Sin querer Sin querer Todo el tiempo que fuese necesario Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Aleluya Honor y gloria para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos En el nombre de Jesús de Nazaret Y el pueblo dice un fuerte amén Oh que hermosa es la presencia del Señor Aleluya Sal de tu lugar un momentito y expresa tu afecto, tu cariño Hacia quienes tienes cerca Bendíceles en el nombre del Señor Mientras que los pequeños pueden pasar a su clase Salude a su familia Gracias por su fidelidad Saludamos a todos los que nos miran por internet En cualquier parte de este país O fuera de este Agradecemos tanto que sean tan fieles y disciplinados Y se conecten a esta hora para escuchar palabra de Dios Que edifique su vida Gracias a Dios también Por la oportunidad que nos presta De estar aquí y como siempre lo digo Gracias a sus pastores Pastor Ana y Pastor Arturo Que nos brindan su confianza Para venir y enseñar en este púlpito Que es muy respetado Así que Dios bendiga a nuestros pastores Donde quiera que ellos se encuentran Por cierto se encuentran en la ciudad de Dallas Y Dios está haciendo grandes cosas A través de sus vidas Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos que sea tu Santo Espíritu El que nos dirige en cada momento El que nos muestra la verdad El que hace que nuestra vida Este 100% confiada En ti Gracias Señor por este nuevo día Queremos agradecerte La oportunidad de la vida La oportunidad De la salud La oportunidad de poder Abrir nuestros ojos Y saber que estamos vivos Y vivos para ti Señor Y ahora que podemos acercarnos Conjadamente al trono de tu gracia Queremos que tu hables a nuestro corazón Que tu nos enseñes Y que tu palabra Produzca el fruto Para el cual Tu la has enviado En este día Recibe todo honor Y toda gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Y el pueblo dice Amén Hermano Oscar Ayúdeme con el pizarrón Quiero hacer Mención Que desde el domingo pasado Hemos iniciado Con una temática Si Un poco Si gracias Si alguien le ayuda El hermano Oscar Mucho mejor Para hacerlo más rápido Gracias 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 Luis Nomás déjenme espacio Para pasar por aquí Si Gracias Empezamos la semana pasada Con un tema que Les comenté Para mí ha sido trascendente Para mí ha sido importante Porque Ni siquiera me atrevía A enseñarlo No me atrevía A enseñarlo Porque Con toda sinceridad No lo había entendido Con profundidad Sabía que estaba En la Biblia Y está en la Biblia Pero No me había detenido A escudriñar un poquito más Este tema en particular Escuché a un Predicador Hace ya un buen tiempo Quizá un par de años Tocar este tema Pero A pesar de que lo escuché Como lo Mencionó muy rápido Para mí Igual Repito No quedó muy claro Y dije Mejor Lo dejo por la paz Y después de Casi dos años Volví a escuchar A este Predicador Y No sé Si lo puedo decir así Le puse más atención O más calma Y me quedó Tan claro el cuadro Tan clara la imagen Tan clara la idea Que Empecé a enseñarlo En la iglesia Allá en San Juan Yo le digo siempre La hermana república De San Juan Saludos a todos Por allá Y Empezaron a pasar Cosas interesantes Porque Tiene que ver Con Obviamente Con Principios Que operan Para bien Para el cuerpo de Cristo Para la iglesia Y eso tiene un efecto Un efecto En varias proporciones Tiene un efecto De honor Hacia Dios Fíjense bien Lo que estoy diciendo Tiene un efecto De honor Hacia Dios Pero también Tiene un efecto De bendición Hacia nosotros Lo voy a decir de nuevo Tiene un efecto De honor Hacia Dios Y tiene un efecto De bendición Hacia nosotros El tema Que hemos estado Tocando Es el tema De primicias Primicias Pero en el contexto Lo voy a poner Otra vez Un poquito Para que usted lo recuerde El pueblo Israel Tuvo tres etapas Lo expliqué En la semana Solamente quiero Hacerlo un recordatorio Rápido A ver si nos da el tiempo La primera etapa El pueblo Israel La pasó En la esclavitud En Egipto Estamos de acuerdo En Egipto ¿Qué es lo que caracteriza A Egipto? Esclavitud ¿Y qué es lo que Identifica A la esclavitud? Bueno Ustedes que ya vinieron A la clase Ya se la saben ¿Verdad? Están tremendos La esclavitud Es Aparte de Trabajo duro Es maltrato Es humillación Es degradación Sin paga No se disfruta Trabajas duro Pero no disfrutas De tu trabajo Al contrario Es otra vez Ir a trabajar Quiere decir Que Egipto Esclavizó A los israelitas Por mucho tiempo Pero el deseo De Dios No era que El pueblo Israel Pasara Su vida En Egipto O si No El deseo De Dios Era que El pueblo Israel Llegar a un lugar Llegar a un lugar Que se llama Canaan Que era conocida Como la tierra prometida Donde una de las características De la tierra prometida Solamente para que se acuerdan Es que allí Fluye leche y miel Entonces noten Palabra clave para Egipto Esclavitud Ahora Palabra clave para Canaan Abundancia Obviamente Definitivamente Que libertad Pero Estamos tratando de Encontrar Palabras que nos ayuden a Ubicarnos En Egipto Había esclavitud Había Trabajo duro Y aquí le hemos puesto Esta frase Para recordarlo Sin gozo O sea No había forma De que disfrutara La gente De lo que producía ¿Estamos de acuerdo? Ahora Para sacar Dios Al pueblo de Israel De la esclavitud De Egipto Llamó a un libertador Llamado Moisés Y luego Para salir de Egipto Tuvieron que pasar por El desierto Primera etapa Del pueblo de Israel En Egipto Esclavitud Segunda etapa Del pueblo de Israel En el desierto Y tercera etapa Del pueblo Canán El lugar de abundancia La iglesia Se asemeja Al pueblo de Israel En muchos sentidos En muchos sentidos Y entonces Nos encontramos A veces Con que la iglesia Se encuentre en una esclavitud Diferente ahora Ya no es la esclavitud Del pecado Ahora es la esclavitud Del trabajo Duro Sin disfrutar Nada Ahora que quede claro Que quede claro No estoy diciendo Que es malo El trabajo De ninguna manera Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que aquí Aquí hay una esclavitud Ahora Me voy a ir a la otra parte Ustedes creen Que al ingresar El pueblo de Israel A la tierra prometida Se quedaron ahí Rascados en la barriga No Tenían que trabajar También Pero La diferencia Del trabajo En Egipto Es que aquí No disfrutabas nada Y aquí Es un deleite Porque ves La mano de Dios A tu favor Todo el tiempo De hecho Mira Acompáñame así Rapidito Deuteronomio Alguien diga Un fuerte Gloria Dios Capítulo 8 Verso 11 Fíjate lo que pasa La exhortación Que el Señor le da Al pueblo de Israel En esos versículos Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Escucha Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Y edifiques Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieras Se aumente Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto De casa De servidumbre Atentos El problema Aquí Ni forma De que disfrute Alguien ¿Están conmigo? Aquí no hay forma De que el que Trabaja tan duro Disfrute Acá El único riesgo O la amonestación Que el Señor Hace Es que se te vaya A olvidar Que se te vaya A olvidar Quien Te sacó De acá Y quien Te trajo Acá Dice Ten cuidado Porque Te va a empezar A ir también Mira Regrésale Te va a ir también Regrésale Gracias Once La última parte No suceda Perverso doce Perdón No suceda Que comas Y te sacies Aquí comían Pero nunca Estaban satisfechos Acá vas a comer Y te vas a saciar Alguien diga Amén Aquí no vas a andar Con hambre Aquí vas a andar Satisfecho No sea que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Acá podrían edificar Sus propias casas Negativo Eran esclavos No eran dueños De nada Trabajaban durísimo No disfrutaban No tenían gozo Y no eran dueños De nada Ah pero mira Interesante Pasar a la tierra prometida Donde hay Un fluir de leche Y miel Donde hay abundancia Dios te capacita Te da unción Te da inteligencia Te da sabiduría Con un trabajo Diferente a este Porque acá Si vas a poder Comer y saciarte Y mira Vas a construir Casas Que vas a habitar No les da gusto No sé que les pasa Van a poseer Casas Donde ustedes Las van a poder Habitar Y ustedes serán Los dueños Eso es profético Pero no están atentos Van a poder tener Casas Donde ustedes Van a ser los dueños Donde ustedes Van a ser los dueños Van a disfrutar La única amonestación Que el Señor hace Atentos Mira Vas a tener Incluso vacas Y ovejas Y se van a aumentar Y te va a aumentar También la plata Y el oro Mucha iglesia Me regreso acá Porque estoy haciendo Los contrastes Mucha iglesia aquí Trabaja tan duro Por la plata Y el oro Aquí Pero nunca llega A disfrutar No llega A disfrutar Porque Quien lo tiene Esclavizado Es el trabajo Duro Te estoy marcando Diferencias Para que entiendas Que aquí es conveniente Estar Alguien diga Amén Mira Si te van a multiplicar Tus ovejas Se van a aumentar Y la plata Y el oro Se te multiplicarán Y todo lo que tuvieres Se aumente Todo lo que tuvieres Se aumenta Porque la gente Se enoja Si el cristiano Empieza a ser bendecido Y prosperado Si es el deseo De Dios Pero hay una Admonestación Clave Mira Lo único que te voy a pedir Es que No se vaya a enorgullecer Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De tierra de Egipto De casa de servidumbre De casa de esclavitud Que te hizo caminar Por un desierto Grande y espantoso Ay Dios mío Me voy a regresar aquí Para hablar un poquito Del desierto El desierto es Según dice ahí Grande Y Espantoso No No ya Ya párele ahí No con esas dos palabras Tiene Para que quiere más Oiga Este Florencia Que gusto me da Que no está dormida Oiga Estoy feliz De verla Si hasta sonriente Denle un aplauso A mi Florencia Del alma Bien linda Mi Florencia Tan linda Hasta participa Gloria a Dios Eso me gozo Mira El desierto Déjame decirte algo En Egipto Esclavos Trabajo duro Sin disfrutar Maltrato Humillaciones Terrible En el desierto Era grande Era grande Y espantoso Pero por qué Duraron tanto En el desierto Por su dureza De corazón Por su rebeldía Pero Qué interesante Aunque era grande Y espantoso Les pregunto Dios los dejó Dígalo fuerte Nunca los dejó Mira Es impresionante Voy a poner aquí Había provisión Sobre Natural Sobre Sobre Natural Pero la voluntad De Dios No es que se quedara En el desierto O si No La voluntad De Dios Era La tierra prometida Canaan Ahora En el desierto Ellos no producían Nada Ni el pan Que se llevaban A la boca Lo producían Porque dije Había provisión Sobrenatural Y literalmente Lo repito El pan Les caía del cielo Su calzado No envejecía Es impresionante Se renovaba Su ropa No envejecía Se renovaba Esto es Nunca Envejecía Pero siempre Era la misma Y sobre todo Lo decía yo No me acuerdo Si el jueves Que es sufrimiento Para las mujeres ¿Verdad? Sonrían Hombre Que es sufrimiento Para las mujeres Que Luego van al closet Dicen No tengo que ponerme Y es un escándalo El montón De vestidos Colgados Y El montón De chanclas Zapatos Zapatillas Y luego dicen No tengo que ponerme Oh My goodness Pero aquí Escúchame otra vez Grande y espantoso Había provisión Sobrenatural Pero vivían al día Es duro Pero es cierto No podían Guardar para mañana Nada Tenían que vivir Al día Palabra clave O frase Vivían Al día ¿Has oído Esa frase ¿Cómo estás? Al día Ahí la llevamos Ok Estoy hablando De un paralelo Del pueblo israel Con la iglesia Otra vez La voluntad de Dios No era la esclavitud No era Egipto La voluntad de Dios No era el desierto La voluntad de Dios Era la tierra prometida La tierra prometida La primer ciudad Que tenían que conquistar Se llamaba Jerico Primer ciudad Se llamaba Jerico Ahora Fíjate bien Voy a cerrar Lo que estaba diciendo De la abundancia Del trabajo En la tierra prometida Porque quiero que veas Lo que dice enseguida El versículo 15 Lo vamos a leer Que te hizo caminar Por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Ardientes y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y él te sacó agua De la roca del pedernal O sea no producían su alimento No sembraban No cosechaban Pero Dios los alimentaba Todos los días Y les daba su bebida Su agua Siguiente Siguiente Que te sustentó Con maná En el desierto Comida que tus padres No habían conocido Afligiéndote Y probándote Para la postre Hacerte bien Y digas en tu corazón Ya estoy acá Y digas en tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Es que yo acá Soy bien chicho Soy la última Coca-Cola fría En el desierto No Dice el señor Bájele No una rayita Todas las rayitas Al tigre Todas Gracias Florencia Estás tremenda Y digas en tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Sino Acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer Las riquezas Acá Por más que Trabajaras duro Nunca tenías nada Atento Estando aquí La abundancia Es tu bendición Es tu bendición Pero La amonestación Del señor Es No vayas a empezar Con vanidades No vayas a empezar Con soberbias No vayas a empezar Con jactancias Digas Es que Como he estudiado Tanto Como me he capacitado Tanto Es que fui a la mejor Universidad Sáquese Quien le da la vida Es Dios Quien le da la salud Es Dios Quien le da la inteligencia Es Dios Entonces Todo se lo debe A Dios Y entonces A Dios Hay que honrarlo Diga fuerte Hay que honrar a Dios Dígalo más fuerte Grítalo ahora Para honrar a Dios Con la primer ciudad Que se llamaba Jericó El pueblo de Israel Primer ciudad Primer ciudad El pueblo de Israel La tenía que Destruir Y aparte No debían tocar Nada de la riqueza Que ahí se encontraba Porque eso Pertenecía al tesoro Del Señor Léanlo Capítulo 6 De Josué Les dijo Ustedes cuando vayan A entrar a Jericó Entren De frente Y derecho Nada de voltearse A los lados Ustedes entran Y a conquistar Lo que ya les dije Que tienen que hacer Solamente a Rahab Y a toda su familia Me los preservan Porque ellos fueron Generosos Con los espías Que envié Ay Señor Primer ciudad Digan todos Primer ciudad Otra vez ¿Qué tenía que hacer El pueblo Con la primer ciudad? Consagrarla Josué Capítulo 6 Verso 17 Versión 60 Estoy Recordando Algunas cosas Y añadiendo Otras Y si usted Quiere no perderse Toda la serie Consíganlo Desde el domingo Pasado Le aseguro Que le va a ayudar Bastante Le va a ayudar Muchísimo Mira 17 Y será la ciudad Anatema A Jehová Ya les expliqué Que esa palabra Anatema A mí me trajo Un conflicto Porque el entendido De la palabra Anatema En el Nuevo Testamento En Gálatas Capítulo 1 Ayúdenme Ahí está Esta misma palabra Pero con una Expresión y raíz Diferente Ayúdenme Donde dice Que si alguien Predica un evangelio Diferente Sea Anatema Como esto No enciende No sé No sé Si Si ya lo encontraron El Nueve Mira Como antes Hemos Dicho También ahora lo repito Si alguno Os predica Diferente evangelio Del que habéis recibido Sea Anatema ¿Están viendo Esa palabra? Ahora póngame Una versión Diferente Subrayelo Por favor Para que no se le pierda Lo he dicho antes Y ahora lo repito Si alguien les anuncia Un evangelio Diferente Del que ya recibieron Que caiga Sobre él Entonces Anatema En el Nuevo Testamento Se está manejando Como Maldición Póngame ¿Cuál fue esa? TLA Vuelvo a repetirles Lo que ya les había dicho Si alguien les anuncia Un mensaje Diferente Del que recibieron Que Dios Lo castigue Eso es lo que está Significando La palabra Anatema Ahora vamos A Palabra de Dios Para todos Lo dije antes Y ahora lo repito Si alguien les anuncia Otras buenas noticias Diferentes A las que ustedes Han aceptado Que Dios Lo condene Está duro ¿No? Entonces Nos regresamos A Josué Uno Diecisiete Seis Diecisiete Si gracias Déjenmelo en la versión Sesenta Primero Por favor Y será la ciudad Anatema A Jehová Y como que Dices uno Caray Maldita A Jehová Maldecida A Jehová Como que la idea No cuadra Entonces me fui A otras versiones Me voy a Palabra de Dios Para todos Y encuentro Lo siguiente La ciudad Y todo lo que hay En ella Debe ser Consagrado Mira Voy a poner aquí Las palabras Consagrado Consagrado Y consagrado Significa también Apartado Dedicado Destinado Generalmente La palabra Consagrado Se utiliza Para usos Sacerdotales Y ahora Me queda Me queda Un poquito Más de Confusión Porque no Entendía Si Como que No checa La oración La frase Será Maldición A Jehová Pero cuando Leí esta otra Versión Dice Anatema Es consagrado Para la Destrucción Consagrado Para la Destrucción Entonces Me di Cuenta Que La Primer Ciudad Llamada Jerico La Primer Ciudad Llamada Jerico Tenía que Ser Consagrada Agrego Aquí Esto Para Dios Entonces Voy a Voy a decir Estas frases Lo primero Debe ser Consagrado Para Dios Lo primero Debe ser Consagrado Para Dios En el En el Caso De Jerico Hubo Una Consagración Para La Destrucción Yo decía ¿Cómo Para La Destrucción? Pues Me acordé De Los Corderos Todos Los Corderos Incluso Los Primogénitos Los Primeros Corderos Son Consagrados ¿Para Qué Cree Usted? A ver No están Todos Prendiendo Atención Mire Si no Tomamos Relación A esto Nos vamos A perder De un Propósito Importantísimo Lo primero Debe ser Consagrado A Dios Lo primero Debe ser Consagrado A Dios Lo primero Debe ser Consagrado A Dios La primer Ciudad Fue Consagrada A Dios Para La Destrucción Pero Consagrada A Dios ¿Están Conmigo? Los Primogénitos De las Ovejas Te Léalo Con calma Eran Consagrados Y no Solamente Los Primogénitos Sino Los Mejores Porque A veces Los Primogénitos No serían Los Mejores Pero Siempre Tenía Que Hacer Lo Primero Y Lo Mejor Lo Primero Y Lo Mejor Lo Primero Y Lo Mejor Y Esos Corderos Cuando Se Consagraban A Dios Al Final ¿Sabe Que Pasaba Con Ellos? Se Ofrecieron En Holocausto Y Un Holocausto Se Sacrificaba El Animal Y Al Final Tenía Que Ser Consumido Por El Fuego Acuérdense Cuando Abraham Dios Le pidió Que le Entregara Su Primogénito Y De Repente El Pequeño El Pequeño O El Joven Isaac Ya Había Visto A Su Padre Hacer Esto Muchas Veces No Era El Primer Holocausto Que Ofrecían Y El Muchacho Estaba Aprendiendo Y De Repente Le Dice Papá Aquí Está La Leña Aquí Está Todo Lo Demás Pero Dónde Está El Cordero Y Abraham Le Dice Mi Dios Mi Dios Se Probera Al Final Al Final Ustedes Saben Que Dios Ya Tenía Un Carnero Por Allí Atado De Los Cuernos Cerca De Donde Estaban Ellos A Punto De Ofrecer En Sacrificio A Isaac Lo Que Estoy Diciendo Es Que Un Cordero Un Primogénito Tenía Que Ser Consagrado Al Final De Cuentas Para La Destrucción Tenía Ser Destruida Ok La Historia Larga Corta Porque Quiero Entrar A Otro Punto Muy Rápido Cuando El Pueblo Israel Entró A Jerico E Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Uno De Ellos Llamado Acán Tomó De Lo Que Dios Había Dicho Es Para El Tesoro De La Casa Del Señor Tomó Un Manto Babilónico Y Unos Lingotes De Oro Y Plata Escúchame De Lo Consagrado A Dios No Se Toca De Lo Dedicado A Dios No Se Toca Lo Consagrado A Dios Es Para Dios El Jueves Te Presente Un Escenario Te Voy A Muy Rápido Génesis Capítulo 6 Muy Rapidito Génesis Capítulo 6 Ay Señor Ayúdanos Capítulo 4 Perdón Capítulo 4 El Versículo 3 Y Aconteció Andando El Tiempo Que Caín Trajo Del Fruto De La Tierra Que Cosa Repitan Eso Por Favor Que Le Trajo Una Ofrenda A Jehová Y Abel Trajo También De Los Primogénitos De Sus Ovejas De Lo Más Gordo De Ellas Y Miró Jehová Con Agrado A Abel Y A Su Ofrenda Con toda Sinceridad A Mí Me Confundía Este Pasaje Porque Yo decía Pero ¿Por qué Dios Se agradó De La De Abel Y No De La De Caín Si Uno Era Agricultor Pues No Va Ofrecer Otra Cosa Más Que Lo Que Produce La Tierra Y Si El Otro Era Ganadero Pues Va Ofrecer De Lo Que Produce El Ganado Yo Tenía Una Confusión Decía Pero ¿Por qué Dios ¿Por qué Era Animal Y El Otro Era Vegetariano No 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 era Eso No era Eso Si Los Dos Escúchame Esto Tienes Que Verlo En Una Forma De Análisis Si Los Dos Sabían Que Tenían Que Ofrecer Una Ofrenda Al Señor Si Los Dos Sabían Que Tenían Que Ofrecer Una Ofrenda Al Señor Los Dos Están Cumpliendo Con La Ofrenda Pero ¿Por qué Uno lo Hizo De Una Manera Y El Otro Lo Hizo De Otra Manera A ver Pastor ¿Cómo De Una Manera Y Otro De Otra Manera Uno Ofreció De Lo Primero Y De Lo Mejor Y El Otro ofreció De Lo Que Caiga ¿Lo Notan? ¿O No Lo Notan? Vamos Al Verso 3 Otra Vez ¿Qué Pasaría Si Dijera Como Leemos El Versículo 4 Vamos A Leerlo Como Como Si Lo Hicien Entendido Los Dos Igual De Acuerdo Al Versículo 4 A ver Si Me Explico Voy A Leerlo Y Aconteció Andando En El Tiempo Que Caín Trajo Del Fruto de La Caín Trajo De Los Primeros Frutos De La Tierra De Los Primeros Frutos De La Tierra De Los Primeros Frutos De La Tierra Y De Los Mejores Una Ofrenda A Jehová Lo Estoy Leyendo De Acuerdo Al Siguiente Versículo No Se Si Me Explico Porque Si Los Dos Tenían La Mima Información Porque Uno Lo Hizo De Una Manera Y Otro De Otra Ahora Yo les Pregunto Cual Manera Creen Que Sabían Los Dos La De Caín O La De Abel Por 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 Contexto Los Dos Tenían La Minda Información Porque Los Dos Ofrecieron Tener Tienen Tener Tener O Tener 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 Mira nada más como dice esta versión Algunos frutos de la tierra Como ofrenda Ahora cuando tú lees algunos frutos Da por sentado que Tuvo tiempo para seleccionarlos Y para apartarlos y escoger los mejores Solamente por el Por la lectura de este versículo Te voy a preguntar, se entiende Que se tomó el tiempo para escoger De lo mejor y ser cuidadoso En lo que le iba a presentar al Señor No, fíjate el término En que se lee, dice Después de algún tiempo Caín le llevó Al Señor algunos frutos De la tierra como ofrenda Abel también llevó Las mejores crías de sus ovejas Digan conmigo las mejores Ok Lo que el Señor quería con El pueblo de Israel es que se quedara Y se estableciera un precedente De que a Dios Se le debe de honrar Con lo primero Y con lo mejor Y una vez que eso está Consagrado para Dios No se toca No se toca Abel De que ofreció De lo primero Y de lo mejor Y Caín ofreció De lo que caiga Mira, hay como así Al cabo es para el Señor ¿Has oído personas que se expresan así? Es terrible Es terrible Hay como salga Al cabo es Palón Rey Gloria del Señor No Necesitas corregir Ese vocabulario Dios te da lo mejor Y te dio lo mejor Te dio Su único El unigénito Y podríamos llamarlo Que el primogénito Porque fue obviamente El primero Y el único Jesús de Nazaret Y no fue de lo peor Fue de lo mejor Y Jesús Es las primicias Dice la Biblia Que Él es las primicias De una cosecha abundante De almas Él fue el primero Para Dios Dicen las escrituras Que Él es nuestras primicias Y si lo primero Es consagrado El Señor Entonces todo lo demás Queda consagrado Para el Señor Queda guardado Y queda protegido Ahora si tú te Vas a la historia Del pueblo Israel En Éxodo capítulo 23 Éxodo 23 Y a su nombre Mira Verso 14 23, 14 ¿Listos? Dice Tres veces en el año Me celebraréis Me celebraréis Ahora con todo respeto Una fiesta ¿Es algo aburrido? Me celebraréis Fiesta Todos digan fiesta Otra vez Otra vez Me celebraréis Fiesta Mira La primera La fiesta de los panes Sin levadura Guardarás La fiesta de los panes Sin levadura Era la fiesta Que le recordaba Cuando el Señor Lo sacó De Egipto Y había Y había un protocolo De celebración Ahí lo describí Muy rápido La fiesta De los panes Sin levadura Guardarás Siete días Comerás Los panes Sin levadura Como yo te mandé En el tiempo Del mes de Abid Porque en el saliste De Egipto Y ninguno Se presentará Adelante de mí Con las manos vacías Primer fiesta Segunda fiesta También la fiesta De la ciega Llamada también Los primeros frutos De tus labores Que hubieras sembrado En el campo Y la última fiesta Y la fiesta De la cosecha A la salida del año Cuando hayas recogido Los frutos De tus labores Del campo ¿Nota la diferencia? Una Panes sin levadura Dos Primicias ¿Cuándo se tendría Que celebrar La fiesta De las primicias? Cuando empezara La cosecha Y recogieran Los primeros frutos De la cosecha Y luego La tercera fiesta Era la fiesta De la cosecha A la salida Del año Ay Señor Ayúdanos Ayúdeme A borrar Y decir Entonces Quiero que pienses Por un momento Que a lo mejor Nosotros En el estado Geográfico Donde nos encontramos No somos El pueblo Israel En el estado Geográfico En el estado Espiritual Somos el Israel espiritual No Estamos Bien Elegantes ¿No es nuestro Padre Abraham El padre De la fe? El pueblo De Israel Desciende De Abraham En la Carne Y nosotros Como iglesia Descendemos De nuestro Padre Abraham Por la fe Entonces Somos El Israel Espiritual No somos El pueblo Israel En el estado Físico Porque ellos Son más Mexicano Que las Tunas Y usted También No se Haga Algunos 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 Pero lo que Quiero decir Es que Como El pueblo De Israel Espiritual Que somos Los principios Los principios Los principios Tenemos que Rescatarlos Para Bendición De nuestra Generación El pueblo Israel Tenía Tres Fiestas Ya las Escuchamos Una era Las Panes Sin Levadura Esa es Una La otra Era Primicias Los primeros Frutos Primeros Frutos Primicias Primicias Primeros Frutos Lo primero Y lo Mejor Y de la Cosecha Restante Ellos Ya podían Hacer Uso De ella E incluso E incluso Diezmar Ay señor El jueves Te enseñé Que primicias Y diezmos No es lo Mismo No es lo Mismo Primicias Es lo Primero De algo Lo primero Y lo Mejor De algo Y te puse Un ejemplo Y quizá Algunos Les ayudó Y algunos Otros Los asustó Pero bueno Que Dios Abre al corazón De cada Quien Si Este es Un 100% Si Si esto Yo lo divido En diez Espero que me salga A ver si te sale Y si no ahí le pegas Lo que quiero es que observen Por favor Que de este Cien por ciento Si yo lo divido En diez partes Hemos aprendido Que la primer parte De ese diez Es del Señor Es más nunca ha sido nuestro En realidad Nunca ha sido nuestro Lo único que hacemos Es regresarle al Señor Lo que es de Él Y hay gente Que se lo come Por eso el Señor Le dice Ladrón Bueno Eso dice Malakías Capítulo tres No me mire mal Y si se enoja Enojese con las escrituras Pues que quiere que haga Enseñarle otra cosa No puedo Ok Entonces Este Es Y voy a ponerle aquí El primero Porque si los cuento De abajo hacia arriba Este es el segundo Tercero Cuarto Si me están siguiendo Si este es un cien por ciento Entonces El primer diez por ciento Es Diez Ese nunca ha sido mío Ahora Lo voy a poner un poquito más práctico En el sentido Como lo hice el El jueves Ando con los días cruzados Un poco Vamos a pensar Que mi querido Adrián Hizo un negocio En lo que él se dedica En lo que él trabaja Y le quedó De ganancia Escucha Le quedó de ganancia Cien dólares ¿Está bien? Cien dólares Si él Da su diezmo Son Obviamente Diez dólares Pero vamos a pensar Que Adrián dice Señor Como este es Mi primer Negocio De este año Es un ejemplo Este es Mi primer negocio De este año El primer contacto Con un cliente Y me va a dejar Cien dólares De ganancia Como es La primer ganancia La primer ganancia Y su primer ganancia Son cien dólares ¿Cuál sería la primicia? Si usted dice Diez Es diezmo Pero si usted dice Es mi primer ganancia De muchas Que Dios me va a dar La primera Se la consagro A Dios El cien por ciento Yo sé que muchos Dije el otro día Les va a pegar Un poquito Aquí en el corazón Porque muchos Le tienen amor Al dinero Y cuando le tienes Amor al dinero Te va a empezar A doler Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero Pero cuando tú No amas al dinero Y amas a Dios Más que al dinero Lo vas a honrar Ahora El beneficio Crémelo El beneficio Ustedes creen Que es El beneficio financiero Es para Dios Él es el dueño Del oro Y de la plata No El beneficio De la bendición Es para el que Cultiva la tierra Es para el que Trabaja Es para el que Produce Es para el que Genera Porque Dios Va a darle Le va a generar Gracia y favor ¿Por qué crees Que el pueblo Israel Era tan cuidadoso De llegar Con sus primeros Frutos Porque sabían Que tenían Una bendición Una protección Sobrenatural En todo lo demás Romanos Déjame verlo Porque no quiero Errar Capítulo 11 Verso 16 Si las primicias Son santas ¿Me leen el resto? Ahora Es interesante Cuando usted lee La historia Del pueblo Israel Se va a dar Cuenta Que el pueblo Israel Daba primicias De muchas cosas A un de la Masa Con que iban A cocinar Es impresionante Por eso Vamos a ver Eso en un compare No, un compare No, en palabra Dios para todos Si el primer Trozo de pan Si el primer Trozo de pan Fue Dedicado A Dios Entonces Todo el pan Está dedicado A él Si las raíces Del árbol Fueron consagradas Entonces Las ramas También están Consagradas Si el primer Trozo De pan Fue dedicado A Dios Por eso Es una bendición Impresionante Que tú le regreses Al Señor Lo que es de él Y que sea El 10% Su primer 10% Se consagra Pero te estoy hablando Acá De algo que es Diferente Tu primer Ganancia Tu primer Cosecha Tu primer En las cuestiones De trabajo Yo les he dicho Que en el caso De este servidor Mi primer Quincena Mi primer Quincena Del ciclo Escolar Que iniciaba Repito Mi primer Quincena Estamos hablando De que los ciclos Escolares En México Terminan En julio Y reinician La tercera Semana De agosto Para la última Para los primeros Del mes De septiembre Nos llegaba Nuestro primer Pago Primer Pago Primer Quincena ¿Qué hacía Con mi Primer Quincena? ¿Consagraba El primer Diezmo? No Consagraba Mi Primer Quincena Porque Quincenas Van a Venir Muchas Muchas Mi primer Quincena Como llegaba La consagraba Ahora se dirán ¿Y qué beneficio hay? Ay mis hermanos Es increíble Hay una palabra Profética Para esta casa Y yo Me gocé Platicando Con mi hermana Dulce En días Pasados Porque Hace unos Días La fecha No la tengo Tan presente Pero Mi hermana Dulce Pasó aquí Al frente No sé Si en este Auditorio En aquel Y les dijo Por parte del Señor Que el Señor Les quería bendecir A ustedes De una manera Sobrenatural E incluso Les dijo El Espíritu De Dios A través De nuestra Hermana Que Dios No los trajo Aquí Para regresar Y volver Atrás Los trajo Aquí a Poseer A Poseer Pero el Señor Dice Ey ¿Se acuerdan del esquema Que teníamos aquí? Vas a entrar A esta tierra A poseer Porque es tuya Pero cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Porque Él es el Que te da el poder Para hacer las riquezas ¿Cómo es que no te olvidas? Recordándonos siempre Que Él es el primero Pastor ¿Qué beneficio Le ha traído Ser Usted cuidadoso Con sus primicias? Mira Es impresionante Te conté Y lo he contado Varias veces Y lo conté En varias Formas Sembré Para alimentar Ganado ¿Te acuerdas? Te platiqué Dios me protegió Mi cosecha De la destrucción Porque cuando Se pudo Haber echado A perder Dios me la protegió Y les dije Y la lluvia Que a otro Le perjudicó A mí me bendijo A mí me bendijo Me cuidó Mi cosecha A la par De mi cosecha De mi sembrado Estaba otro sembrado De Chile Se echó A perder El Chile Me puse A hacer fiesta Porque se le echó A perder No Duele Pero Él No era un hijo De Dios Que le amaba Y que le temía Y que le honra Pero este sí Entonces ¿Qué va a hacer Dios? Comprometerse Con quien le ama Y con quien le teme Sí Comprometerse Con quien le honra Sí Me preservó Mi cosecha A Dios A la gloria Sí ¿Y qué hice? Cuando empezaron A salir los primeros frutos Los primeros elotes Usted sabe Siempre se siembra Los primeros surcos Así es la naturaleza No todos nacen Y crecen al mismo tiempo Siempre hay unos primeros De los primeros Me puse atento Fui y los corté Y los mejores Los aparté Los metí en un costal Y los llevé A la casa del Señor Pastor Eso hizo Eso hacía el pueblo de Israel Cortaban Los primeros frutos Los ponían en una canasta Y los llevaban al templo Diciéndole Señor No me olvido De que Tú Me sacaste de la tierra De esclavitud Y a su nombre Entonces ¿Qué hizo el Señor? El Señor Promete bendecir Si Tú consagras Lo primero Dice Entonces Todo lo demás Quedará consagrado Si lo primero Lo dedicaste a mí Todo lo demás Quedará dedicado Oye Preservada Mi cosecha De elotes Guardada Protegida Ya te platiqué Luego alimenté A los Becerritos Y los Becerritos Crecieron Y engordaron Entonces Aparté mi inversión Porque los vendí Miren la mirada De ustedes Algunos dicen Ay hermano Mochese No, no, no Le estoy enseñando Cómo Los vendí Y vender ganado Deja dinero Arbanos Deja dinero Arbanos Arbanos Dineros Pastor ¿Qué hizo con la Primer ganancia? No le pongo amor A mi primer ganancia No, 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 no Yo no le pongo amor A mi primer ganancia Yo le pongo Consagración ¿Cuánto dinero era? No, si les digo Se asustan Mejor lo dejamos ahí Lo único que les digo Es que El 100% De mi primer ganancia En venta de ganado Fue una primicia Fue de lo primero Y de lo mejor ¿Se hace siempre? No, no, no Se hace siempre Lo que se hace siempre Y continuamente Es Diezmos Y ofrendas Esto puede ser Incluso Una vez al año Incluso O si tú decides Cada Nuevo ciclo De un comienzo Pero cada Inicio De un comienzo Un nuevo negocio Es un nuevo inicio Una nueva siembra Sería Otro Otra nueva cosecha ¿Me estoy explicando? Pero no sería De lo mismo siempre Ok Me voy a ir Brinco de aquí Brinco de allá Porque estoy enriqueciendo La enseñanza Porque muchos de ustedes Ya tienen Mucho fundamento Y perdónenme Porque no veo un reloj No sé si hay un reloj Y ya me fui No me he ido Ay señor No, pues ahí está Escondido Gracias Pero Denme 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 Cinco minutitos Por favor Lo que quiero decirles Es que El pueblo de Israel Fíjate bien Su primer ciudad Fue Jerico No debían tomar Nada de allí Pero alguien tomó Entonces Dios Tuvo que corregir eso Y la familia de Acán Toda la familia de Acán Murió Murió A pedradas Fue una cosa terrible Tú lo lees Capítulo 7 Del libro de Josué Pero luego el capítulo 8 Me fascina Rapidito Josué capítulo 8 Ahora van a ir otra vez Porque lo intentaron La primera vez Ir a Derrotar a los de Hai En la versión 60 Dice Hai H-A-I En otras versiones Dice A-I Como usted quiera decirlo Era una ciudad Era una ciudad Muy pequeñita Muy pequeñita La ciudad Y el pueblo de Israel Empezó a perecer Le mataron 36 hombres Y Dios se molestó Y le dijo a Josué Josué ¿Qué has hecho? Han prevaricado Me faltaron al respeto La ciudad Tendría que ser consagrada Y ustedes Tomaron de lo consagrado Eso no se hace No habíamos hecho Un trato En la versión actual Así dice Tiene que morir Acán Murió Con todo y su familia Pero ahora Tienen que ir a conquistar Lo que Dios les dijo Que es de ellos Es de ellos Es de ellos Hay mucho que ustedes Van a conquistar Que es de ustedes La profecía Y la palabra Que mi hermana Dulce Les dijo Otra vez La recuerdo No los trajo El Señor hasta aquí Para que vuelvan atrás Los trajo aquí A que posean A que posean Pero la advertencia Es no te olvides De Jehová Tu Dios No te olvides No vayas a pensar Que eres tú No Es Dios En ti Y a través de ti Dale reconocimiento Siempre Como se lo doy Honrándolo Dedicándole Consagrándole Ya borré ahí Pero ustedes se acuerdan Lo que estamos enseñando Mira lo que dice El capítulo 8 verso 1 Jehová dijo a Josué No temas ni desmayes Toma contigo Toda la gente de guerra Y levántate Y sube a Jai Mira Yo he entregado En tu mano Al rey de Jai A su pueblo A su ciudad Y a su tierra Verso 2 Atentos Y harás a Jai Y a su rey Como hiciste a Jericó Y a su rey Continúen leyendo A ver Florencia Vuelva a leer Ok Es que usted leyó Diciendo No tomaréis Pero ahí dice De Jericó No tenían que tomar nada Pero de la segunda ciudad Puedes tomarlo todo De la primer cosecha Consagra las primicias Y de las siguientes cosechas Las puedes usar todas Como tú quieras No, no me están escuchando No me están escuchando De la primer cosecha Que le dedicas primicias No lo toques Es del Señor Pero de las siguientes cosechas Puedes tomarlo Obvio Al decir tomarlo Regresas a este Modelo primario Porque eso nunca Lo vas a dejar de hacer Lo que es Primicia Es lo primero De un nuevo comienzo De un nuevo ciclo De un nuevo negocio De El nuevo año De un nuevo trabajo De una nueva ofrenda Amén Yo soy muy cuidadoso Mi primera ofrenda Yo no la toco No la toco Pastor ¿Da diezmos? No, no doy diezmos La consagro Completita Completita La primera La primera Si en este dos mil dieciocho A Dios gracias ya me llegó Allá Y aquí también Ahora Yo no persigo el dinero Que quede claro Yo practico principios Que me bendicen Si me bendicen Porque primero Honran a Dios Primero honran a Dios Y por consecuencia Me bendice Otra vez ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué hizo Caín? Ay lo que caiga Trajo una ofrenda Si dijera el texto Trajo de los primeros Frutos de la tierra Ah Quiere decir Que trajo primicias Pero no dice Trajo una ofrenda Pero lo dice Y luego la versión Que le dimos dice Trajo algunos frutos De la tierra Pero en relación A Abel Todavía el Nuevo Testamento Dice Que su ofrenda Fue más excelente Que le de Caín Y que aún Esa ofrenda Sigue hablando Más Todavía el día de hoy Yo te quiero dejar Esta Esta verdad Este principio No es imposición No es obligación Te estamos enseñando Para que Para que Te enseñes a honrar a Dios Con lo primero Y con lo mejor Y por consecuencia Dios Hace lo que Él sabe hacer Amarte Protegerte Bendecirte Cuidarte Sanarte Restaurarte O sea No estamos comprándole Un favor al Señor Quiero dejarlo No le estamos comprando Un favor No Nunca lo pienses En esa manera Lo que estamos haciendo Es darle honor a Él El pueblo de Israel Cuando consagró Para la destrucción La primera ciudad Dijo Señor Tú eres tú Tú eres primero Y para ti va primero Esta ciudad Aleluya Un aplauso fuerte al Señor Yo espero que el Señor Les haya hablado Y les haya dejado Este principio Ya anidado En su corazón Y que Dios Haga Respondecer Su rostro Sobre ustedes En todo Lo que haga Y si ya el Señor Los empezaba a decir Usted dirá Pastor es que Yo no lo había hecho Porque ni lo sabía Bueno Déjeme decirlo así En términos muy mexicanos No hay fijón No hay fijón Pero que vas a hacer A partir de que lo sabes Y si tú dices Ay yo no he consagrado Ni siquiera En este año Primicia Y el Señor Te está poniendo En tu corazón Consagralo Le vas a dar honor Al Señor Y Él va a ser Una manifestación Sobrenatural Sobre toda Tu casa Consagralo Primer negocio No lo sé Primer venta No lo sé Primer regalo No lo sé No sé No sé Primer Salario No lo sé A partir de que Lo sabes Dices no Yo creo que Vamos a esperar Para el próximo año Porque este ya empezó Eso lo decides tú Está bien Pero debes Presentarte al Señor Y no Con las manos Vacías Padre Gracias por tu palabra Gracias porque Este pueblo Te ama Te necesita Y está Enelante De que tú Suplas Proveas Te manifiestes De una manera Sobrenatural Lo hemos visto Una y otra vez Como tú has sido Fiel Señor Y ahora queremos Señor Agradecerte tanto Que nos Que nos Tienes Misericordia Paciencia Amor Y que ahora Señor Has hecho de nosotros Un Un pueblo nuevo Comprado con precio De sangre Y por las primicias De Jesucristo Al ser el primero Tú nos rescataste A muchos Como te agradecemos Señor Que por ese primer Precio Que costó La sangre De Jesucristo Ese cordero Que fue consagrado Para la destrucción Ahora la bendición Nos alcanzaba A todos nosotros Señor Gracias Permite que esta palabra Siga Actuando con poder Actuando con poder Actuando con poder En el corazón De tu iglesia Para libertad Para bendición Para sanidad Para abundancia Que así sea En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Y ahora Señor Queremos honrarte Con nuestros bienes Te presentamos Pues Nuestros diezmos Ofrendas Primicias Votos Donativos Que sean consagrados Para ti Señor Agrádate de lo que Hacemos en esta hora Porque tuyo es Porque quien soy yo Y quien es mi pueblo Para que pudiésemos Para que pudiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas Semejantes Pues todo es tuyo Señor Y de lo recibido De tu mano Te damos En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Y el pueblo dice Tómese su tiempo Y lo sugieres Pueden poner un sobre En la mano De quien necesita Levante su manita Solamente Y ahí le va a llegar Su sobre Y Tómese de su tiempo Con toda calma Y que el Señor Le inspire Para que haga las cosas En honor Y con honor En su presencia Y con honor ¡Gracias! Pónganme 44.30 de Ezequiel Que pasen aquí las inmensas por favor Pásenle mi hermanito Isaac Fíjate lo que dice este texto Ya habían apagado Eso es bueno Ok Se me hace que lo voy a leer aquí Ezequiel Solamente quiero recalcarte Que la palabra del Señor es verdad Y es viva Y es eficaz Alguien diga un fuerte amén Dice así en esta versión Y las primicias De todos los primeros frutos De todo Y toda ofrenda De lo que Se presente De todas vuestras ofrendas Será de los sacerdotes Así mismo Daréis al sacerdote Las primicias de todas Vuestras masas Vuestras masas Para que repose La bendición En vuestras Casas Se atoró otra vez Para que repose Sobre vosotros La bendición En vuestras Casas Para que repose La bendición Del Señor En vuestras casas Les tiendan su mano Al frente Por favor Señor Estas finanzas Representan Fe Confianza Honor Respeto A lo que tú dices Se han consagrado Y dedicado a ti Señor Y tú dices En tu palabra Que la bendición Reposará Sobre Cada casa Que así sea En cada familia Aquí representada En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Y decimos todos Un fuerte Puestos de pie Mis hermanos Por favor No se les olvide Que hoy 6.30 De la tarde Tenemos Nuestro Siguiente Servicio Y esperamos Verles Para continuar Aprendiendo De la bendita Palabra del Señor Amén Levanta tus manos Al cielo Padre Bendecimos tu iglesia Que el Señor Les guarde Y les bendiga Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Que el Señor Tenga de ustedes Misericordia Y ponga En sus corazones Mucha paz El ángel Del Señor Acampe a su alrededor Y les defienda Les defienda Arma forjada Contra usted No prospere No prospere Robo Asalto Secuestro Extorsión Bala perdida No prospere En tu contra accidente En el nombre De Jesús de Nazaret Toda tu casa Sea salva Tu casa No caerá En tus negocios En tus empresas Vendas Cuando nadie vende Y compres Cuando nadie Lo puede hacer En el precioso Nombre de Jesús Y por las llagas De Jesucristo Oh Señor Por las llagas De Jesucristo Tu ya fuiste sanado Tu ya fuiste sanada Mi hermana Si alguien trae Un dolor en su cuerpo Alguna molestia Alguna infección Inflamación Ponga su mano Ahí donde está el dolor La molestia El diagnóstico Médico En el nombre De Jesús de Nazaret Estamos declarando Que toda simiente Toda semilla De enfermedad Toda semilla De infección De dolor De contagio En el nombre De Jesús de Nazaret Queda erradicada De estos cuerpos Queda considerada Seca Y maldecida En el nombre De Jesús de Nazaret Y hablamos La palabra de vida Sobre tu cuerpo Sobre tu cabeza Sobre tus oídos Sobre tus rodillas Sobre tu estómago Sobre tu vista Tus ojos Sobre tus hombros Sobre tu espalda Sobre tu páncreas Sé sano En el nombre de Jesús Sé sano En el nombre de Jesús Recibe sanidad divina Fluyendo Desde la cabeza Hasta tus pies Pasando por tus órganos Internos Recibelo Recibe sanidad divina Esta es también La abundancia De la cual El Señor siempre Ha deseado Para su pueblo Abundancia De salud Abundancia De paz Abundancia De bendición Abundancia De su presencia Que así suceda En el nombre De Jesús Y que Dios Te guarde Porque Él te guarda Y el maligno No te toque En el nombre De Jesús De Nazaret Y el pueblo Dice un fuerte Dice un fuerte Gloria a Dios Dar un aplauso fuerte Al Señor Aleluya Y saluda A tu familia Bendícele En el nombre Del Señor Recuerda 6.30 Aquí nos vemos Nuevamente Para seguir Aprendiendo De la palabra De Dios Dios te bendiga Dios te guarde Muy buenas tardes Amén Amén El nuevo Gracias por ver el video.